Está la doctora Liliana Lisset Galván, ella es cardióloga, ecocardiografista y es jefa nacional de cardiología en laboratorio médico Chopo. Nos tienen unos datos relevantes del diabetes tipo 1 y 2. En Sonora mueren aproximadamente 5 personas diariamente a causa de la diabetes. Ojo, es una de las principales causas de muerte en el estado. Incluso en el 2021 la diabetes mellitus fue la cuarta principal causa de muerte en el estado con un registro de 1,812 decesos. Se estima que en Sonora alrededor de 165 mil personas viven con diabetes. ¿Cómo estás Liliana? Bienvenida, buenos días. Hola, buen día. Muy contenta de estar aquí en tu programa. Me da mucho gusto platicar acerca de este tema que es de gran relevancia para la salud de nuestros mexicanos. Sí, sobre todo felicidades a ustedes con esta presencia de 11 laboratorios de Chopo en Hermosillo. Son 11 sucursales o usted puede ingresar a chopo.com.mx donde puede usted cotizar, agendar y pagar sus estudios de manera rápida y segura. Como lo hemos estado diciendo, son 11 sucursales. Eso es sumamente importante. ¿Qué es la diabetes mellitus tipo 1 y 2, doctora? Sí, mira, la diabetes mellitus es un trastorno en el metabolismo que está causado por una disminución total o parcial de la producción de insulina. La insulina se produce en el páncreas, en las células beta. Entonces, de aquí viene la clasificación tipo 1 y tipo 2. La tipo 1 generalmente se presenta en pacientes muy jóvenes o en niños. Esto se debe a que hay una destrucción de origen autoinmune de estas células del páncreas. Entonces, al destruirse el páncreas, pues obviamente la producción de insulina queda casi nula o completamente nula. Mientras que en la tipo 2, esta se debe generalmente a que esta producción de insulina va demeritando, va decreciendo progresivamente. Y esta se acompaña mucho de personas obesas y se presenta sobre todo de los 40 años en adelante. A veces se presenta en edades un poco más tempranas por el factor de riesgo tan importante que es la obesidad o bien la carga genética de estos pacientes. ¿Cómo se presenta? Pues en los síntomas y signos clásicos son pérdida de peso, poliuria, que empiezan a orinar demasiado los pacientes, polidipsia, que tienen mucha sed, y polifagia, que aún a pesar de que ya comieron, tienen muchísima hambre. Entonces, si presentan alguno de estos datos, hay que acudir rápido a su médico porque son muy significativos en relación a un diagnóstico de diabetes. ¿Se puede prevenir? Por supuesto. Ya hay carga genética que ya traemos algunas personas que si nuestros familiares directos, ya sea papás, hermanos, tienen diabetes, pues tenemos un alto riesgo en que la presentemos. Pero podemos evitar que se presenten edades muy tempranas o bien nosotros con nuestros factores de riesgo, si no tenemos la carga genética, pues podemos prevenirla cuidando nuestra salud, evitando la obesidad, haciendo ejercicio, alimentándonos sanamente. Eso es fundamental para las personas que tienen el riesgo o bien que empiezan ya con obesidad. Empezar a disminuir de peso es fundamental. ¿Por qué es importante llevar un manejo correcto y oportuno de este padecimiento, doctora? Es importante porque sobre todo los pacientes, los tipo 1, pues son insulino dependientes. Antes se le llamaba así a la diabetes tipo 1 porque necesitan estar aplicándose la insulina continuamente, ya que estos pacientes no tienen la producción del páncreas. Entonces necesitan, para evitar los estados de hiperglucemia, que es azúcar alta en la sangre, necesitan estar inyectándose la insulina para que la insulina abra la puerta a las células, a los tejidos, a todo nuestro organismo, meta la glucosa que es su alimento y que con esta van a ser las funciones, ¿no? Si no hay una insulina que esté dándoles de comer a nuestro cuerpo, a nuestras células, pues no va a haber las funciones que estas necesitan. Entonces necesitamos que tengan insulina, ya sea por medio de la terapia de inyectarles o con bombas de infusión estar administrando insulina o bien en la tipo 2, bajar con hipoglucemia antes orales los niveles altos de glucosa en la sangre y meterla dentro de las células para que estas realicen su función. De lo contrario, si tenemos un estado de hiperinsulinemia crónico, vienen las complicaciones macro y microvasculares que pueden presentarse en todo el organismo, desde impactos del corazón, impactos cerebrales, daño al riñón muy importante, que llegan a necesitar ya de plano de diálisis, y la otra es daño a la retina que causan ceguera o incluso alteraciones a nivel de la vasculatura que llegan a producir amputaciones de sus miembros pélvicos. ¿Qué revisiones periódicas requieren estos pacientes? Sí, ellos tienen que estarse checando continuamente los niveles de glucosa. Desde una química sanguínea, en la química sanguínea encontramos muchos datos los médicos, como es, aparte de los niveles de glucosa, estimar la función renal, estimar las pruebas de función hepática, nos aporta también los estudios de química sanguínea de 35 a 45 elementos que manejamos en laboratorio Choco, nos aporta gran información a nivel de los lípidos en la sangre, que eso es fundamental también, y que va muchas veces de la mano ligado a alteraciones en la glucosa. Entonces, nosotros en laboratorio Choco manejamos estudios o paquetes que van desde el diagnóstico inicial de diabetes, que incluye la hemoglobina glucosilada, la curva de tolerancia oral a la glucosa, o bien paquetes para las personas que ya tienen diabetes y que van a seguir su control, que este incluye niveles aparte de microalbuminuria, que nos habla acerca de la función renal, nos da un análisis más exacto, o también la cistatina. También se acompañan de otros paquetes, como el paquete de diabetes mellitus crónico, es cuando los pacientes ya tienen más tiempo con este padecimiento, se puede decir, por arriba de 8 o 10 años, entonces en ellos tenemos que estar evaluando detenidamente la función renal. También hay un tipo de diabetes que se llama la diabetes gestacional, que se presenta en el embarazo y que esto pone en riesgo tanto al producto como a la madre. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Todas las mujeres embarazadas a partir de la semana 24 a la 28, se tienen que hacer su tamiz de diabetes gestacional, para descartar que no vayan a tener esta complicación, y si la presentan, pues el ginecólogo o etcétera tenga que manejarlas con más cuidado. ¿Por qué es importante hacerse las en el chopo? ¿Qué ofrecen? ¿Qué garantía dan en estos estudios? Claro, pues son más de 75 años en el mercado, obvio, y que la gente sepa que en sus 11 sucursales, en Hermosillo se las pueden hacer, doctora Lina. Claro. Sí, este laboratorio de chopo tiene acreditaciones a nivel no solo nacional, sino internacional. Entonces, ¿esto qué nos asegura? Una excelente calidad de nuestros estudios, para que con toda confianza el médico dé un diagnóstico acertado. Además, tenemos también todos nuestros médicos que son especialistas, tienen recertificaciones en los diferentes consejos, ya sea de cardiología, de endocrinología, etcétera. Bien, usted puede ingresar a chopo.com.mx o las 11 sucursales en Hermosillo. Doctora, le agradezco mucho, muy buena explicación, muy buen tema. A la doctora Liliana Lisette Galván, ella es jefa nacional de cardiología en laboratorio médico chopo. De ese nivel se manejan y pues estamos en contacto, como siempre. Gracias. Es un gusto, fíjense mucho. Igualmente. Listo día. Igualmente, sería interesante estar hablando también de estos temas con ellos. Reitero, es qué bueno que el laboratorio de chopo tiene presencia por acá en Hermosillo, un laboratorio con mucho prestigio, con mucha calidad. Me tocó mucho utilizarlo en la Ciudad de México. Y que esté aquí, conoce sus sucursales o en chopo.com.mx. Puede ingresar también para cotizar, agendar o pagar sus estudios. Chopo.com.mx o Chopo en las redes sociales. ¡Gracias!